Pero vamos a dialogar con la licenciada Claudia Almada del SAME 107. Queremos conocer si es que ya se han atendido chicos, digo por la cantidad, que están participando en esta convocatoria. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Por el momento no hicimos ninguna asistencia, pero el día de ayer sí se hizo 12 asistencias, que fueron solamente asistencias leves, en la cual tuvimos pacientes con golpes de calor, insolación, algunos con náuseas. Justamente es uno de los síntomas del golpe de calor e insolación. ¿Esto vale también para brindar algunas recomendaciones a los chicos que vienen? Sí, la verdad que sí. Como ya estamos en épocas que hace calor, las recomendaciones serían que los chicos ingieran mucho líquido, especialmente agua, se protejan del sol, que tengan alguna gorrita, ropa clara, algún protector solar en lo posible, porque la verdad que está haciendo bastante calor y ellos están acá muy expuestos al calor. Licenciada, esto más que nada porque, bueno, ayer el traslado de las carrozas, el cansancio que viene evidenciando motivó que ustedes tuvieran intervenciones. Sí, así. La verdad que sí, porque los chicos están expuestos, como te digo, al sol y están con las carrozas y cuando llegan acá, imagínate, tantas horas caminando, eso no les favorece. Más que nada porque ellos quieren seguir, ¿no? Quieren seguir en las carrozas. Claro, imagínate el entusiasmo que tienen y eso es lo que los motiva también. Pero tienen que tomar recomendaciones porque es peligroso exponerse tanto al sol. Aprovecho y le consulto, licenciada. La carpa del XAMI 107 ya está instalada. ¿Qué tipo de atención le van a brindar? Esta, en un principio hacemos ahora, sí, en Parque Cerrado, que la llamamos nosotros un gazebo, que es un primer respondiente, que nosotros estamos para asistencias, digamos, leves, pero si se requiere, obviamente, hacemos asistencia de urgencias y emergencias. Tenemos también para estabilizar a un paciente y, obviamente, tenemos la asistencia de XAMI que está con la ambulancia para llegar para ese traslado. Después, ya cuando hay el evento más grande, con el desfile de carroza, también está puesto este gazebo, pero tiene una carpa mucho más grande, no sé si vos la viste, esa ya es de alta complejidad, que tiene todos los insumos necesarios en caso de la reanimación, por ejemplo, de un paciente que está en una etapa, como decirte, en un paro caro respiratorio, por ejemplo. Pero no te quiero decir con esto que no estamos preparados. Estamos totalmente preparados para la asistencia de cualquier paciente. No solamente el carrocero, sino los que vengan a hacer el recorrido. Sí, sí, totalmente, para toda la gente, para los que participen, para toda la gente que se arrime, que sufre alguna descompensación, lo que fuere, siempre está el XAMI presente.